Y mis siguientes invitados, qué risa con ellos, qué bárbaro, ¿eh? Ya los vieron, son dos grandes comediantes. Un fuerte aplauso para Alan Saldaña y Fabricio Copano. Bienvenido, amigo, gracias. Ayúdame, amigazo. Dos grandes comediantes de Noches con Platanito. ¿Qué tal? Medio chaparros, pero grandes comediantes. Qué gusto tenerlos aquí en el programa, Alan. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. El gusto es mío, el gusto es mío de estar aquí contigo. Ay, qué nervios. Oye, yo sé que no es la primera vez que están aquí en Estados Unidos, Alan. No, no, ya no se habían deportado. Oye, pero la primera vez que viniste supe que te enamoraste de una grilla. De Caroline, fue el amor de mi vida. Me gustó mucho, era gordita. ¿Caroline? Caroline, bueno, Carlota. Carlota. Lo más que en inglés es Caroline. Es Caroline. Entonces, me gustaba mucho, me enamoré mucho de ella. Más de que nada de su ciudadanía. Muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Se subía arriba de mí, decía, muévete. Y yo, pues, bájate. ¿Tú también, Fabrizio? Yo también, estoy con Caroline. Sí, sí, también. Ah, no, no. No, no, no. No, tú con una tejana, güey. Sí, sí, sí. Yo estoy con una tejana. ¿Cómo la conociste? Mi familia cree que soy mexicano, ¿eh? Todos creen que, porque soy chileno, pero secretamente para ellos todos son mexicanos. Así que, soy mexicano. Ah. No, pues sí, es de Chile, es mexicano. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tu mujer, la tejana? ¿Qué onda? Ya. Sí, no, pero lo mejor es como nosotros nos comunicamos solo por emojis. Es solo emojis. Nada más. Ese es el idioma universal. O sea, no se entienden. Si hablan, no se entienden. Hola, ¿cómo estás? Un sapito. Y ahí ella no sabe qué hacer. Entonces, así hablamos todo el día y por eso la relación funciona, porque no nos entendemos. Ah, bien. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Sí, el lenguaje de los milenials, ¿no? Imagínate ver sapitos. ¿Ves a ver? Y dice, ¿qué querrá? No lo sé. Qué buena relación. Sí, no, ¿qué querrá? Oye, yo te quiero felicitar, Alan, porque eres una persona que viene desde abajo. Empezaste en Monterrey, como payaso. Claro, en la sultana. Muchas gracias, gracias. Eres de los payasos callejeros, Alan. Era, aprendí de grandes artistas urbanos. Este, yo era fan, fan de ir a ver a los shows en la vía pública. Ahí hay artistas urbanos que juntan a la gente y presentan su espectáculo. Y me enamoré, me enamoré de todo lo que hacían, de todas las cargajas que producían. Y me hice aprendiz de uno de ellos, que es mi maestro. Le mando un saludo. Nopalitos Chili's Show. Él me enseñó todo lo que sé. ¡Cállate, Nopalitos! De todo, todo lo que sé. Y ya de ahí, toda mi carrera se ha hecho a base de tocar puertas, pedir oportunidades. Pero oye, llevas una carrera muy corta, pero ya con mucha fama, Alan. Creciendo. Oye, Alan, ¿a ti te iban a agarrar golpes en un bar? Realmente no recuerdo mucho. Solo escuchaba que me decían, me encantas, jaja, bravo, eres el mejor. Y de repente yo, haciendo mi show, estaba la gente ahí haciendo arbolotos. Y dije, ¿qué pasó? No, no distingué. Y traté de rescatar el show, que no se me cayera. Me bajo y dije, pues, ¿qué pasó? Y dijo, ah, pues te iba a golpear el señor Buchón porque le gustaste a su mujer. Y dije, qué bárbaro. Dios me libre. Y yo ni siquiera supe quién era. O sea, ni supiste. No, nada. Sin saberla ni de verla. Imagínate, ¿qué tal si estaba fea? Imagínate. La belleza que ha dado en la cara. Claro, tengo que poner mis moños porque si no las hago venir, tengo con qué. Ay, sí. En la cartera, güey. Oye, yo los quiero felicitar porque le están haciendo un grande Netflix. Oye, especiales en Netflix. Ay, mi vida de pobre en Netflix. Pobre, sí. ¿Cómo es esa experiencia hacer un especial en Netflix? Híjole, cuando te pagan. Cuando te pagan es maravilloso. No, no, claro que fue un premio a mi carrera. Yo no lo esperaba. Igual fue tocando puertas, fue mostrando mi trabajo. Y me dio la oportunidad de tener un especial de comedia en Netflix. Y me cambió totalmente la vida. Totalmente porque mucha gente no conocía el trabajo de un servidor. Y ayudó a expandirme, a ayudarme a crecer rápido. Qué buena onda. Fue por añadidura de nuevo. Así es. Oye, y tú, Fabrisa, tienes también un especial Solo piensa en mí. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo un especial que lo pueden ver ahora. No, ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahorita vean noches. Todo lo ven. Sí, sí, sí. Pero está ahí en Netflix para todo el mundo. Oye, y no solo eso. También sé que estuviste ahí en Viña del Mar, que te fue de maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Paquetazo, ¿no? Trabajar con tantos miles de personas. 42 minutos de comedia, mi hermano. Es complicado porque mucha gente lo ve. Y no solamente ahí, porque es un estadio muy grande, pero al mismo tiempo todo el país lo está viendo y todo el mundo lo comenta. Y si te va mal, te va mal. Te va mal. Te va mal. Me gustaría verlos algún día en ese escenario. Ojalá. Me gustaría verte en La Vergara. Sí, sí. En La Quinta Vergara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así se llama, ¿no? Así se llama, el lugar. Se llama La Quinta Vergara. Ya han tenido la primera, la segunda, la tercera. La tercera, pero en La Quinta Vergara. La Quinta Vergara. No, pues hay que subirnos. Que a mí sería la primera, la verdad. No más la primera. No, si va por cinco, yo voy. A ver, siete, métanle, no hay problema. Oye, gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito. Les deseamos todo el éxito. Alan, Fabricio, la pasamos muy bien con ustedes. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!